Carnemar, una empresa 100% mexicana, abre sus puertas en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. La sucursal se ubica en la calle Colón número 45, esquina con el encauzamiento del río Huacapa, en el barrio de San Francisco, en pleno centro de la ciudad capital. Ofrece productos de primera, como carne de res, de cerdo, aves, carnes frías, lácteos, huevo y abarrotes, a precios muy bajos al alcance de todos. También se ofrecen cortes de carnes especiales para todo tipo de ocasión. En esta apertura hay grandes promociones para los negocios y para todas las amas de casa, ya que Carnemar es una solución integral. Estamos justo en la fiesta de apertura, te invitamos a que vengas con nosotros. Estamos en Colón número 45A, en el centro de Chilpancingo, justo en la esquina con el encauzamiento Huacapa. Tenemos grandes promociones en esta apertura, así que te invitamos a que vengas. Recuerda que Carnemar es una solución integral para tu negocio, pero también para ti, ama de casa, si estás buscando ahorrar, tenemos grandes precios para ti. Tenemos carne de cerdo, tenemos carne de res, tenemos aves, tenemos embutidos, tenemos lácteos. Contamos también con camarón cocido. Tenemos una gran línea de abarrotes también. Si eres pizzero, si eres hotdoguero, si vendes hamburguesas también, tenemos una gran cantidad de productos para que vengas y hagas crecer tu negocio. Contamos también con servicio de rebanado, servicio de corte también, sin costo adicional. Tú solo vienes y nos pides cómo quieres tu producto y con mucho gusto te lo damos como tú lo quieres. Te invitamos nuevamente, estamos en Colón, número 45A, esquina con el encauzamiento Huacapa, justo en el centro de Chilpancingo. Ven y ven a festejar con nosotros que ya estamos aquí en Chilpancingo. Carnemar abre sus puertas de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Con esta sucursal, la empresa mexicana Carnemar cuenta con 299 tiendas en todo el país. José Luis López, Noticieros Televisa.